La sensación es incómoda, no nos esperábamos un inicio de torneo de esta manera, lamentablemente sucedió, es fútbol y te puede pasar. Lo único que queda es trabajar día a día y tratar de remar. Sabemos que la próxima jornada es contra un equipo que también perdió, entonces va a ser un partido muy complicado y tenemos que salir a ganar. Es normal, son apasionados, son hinchas, simplemente es decirles que tengan esa paciencia, nosotros salimos al terreno de juego a darlo todo, tenemos por ahí nuestros baches, es normal, es fútbol y puede pasar. También los entendemos, ellos nos exigen como nosotros tenemos que exigirnos en el terreno de juego. Vamos a arrancar el torneo con esa mentalidad, va a ser muy importante para nosotros también, vamos a competir por este título, entonces el día de mañana va a ser una linda oportunidad. Sabemos las condiciones que tenemos y vamos a darlo todo por mejor. Gracias.